Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque, que encendió la luz, que hoy se desaparece. Bueno, después de ver parte de lo que estuvo diciendo Ricardo Arjona ayer a la prensa dominicana, yo tengo que recomendarles a mis amigas televidentes que aprovechen ahora el fin de semana para visitar la tienda Sandra en Megacentro, entrando por el pasillo Caribe, también en la avenida Venezuela número 80. Eso lo provoca, eso lo provoca la ropa de la tienda Sandra, señores. Si ustedes quieren escuchar esa algarabía, solo deben vestir de allá. Ya ustedes saben, también en sus pantallas pueden ver los números para cualquier inquietud, cualquier precio, preguntar cualquier cosa. Esa es la tienda Sandra. También que adquieran las fajas, jeans, corsés, cinturillas, todo lo que es marca Salomé, cuando quieran entallar la figura. Buenísimos son esos jeans, por supuesto también las fajas, todo tipo de fajas, cuando necesiten entallar también la figura, corregir la postura o para cualquier otra necesidad. Ahora yo los dejo por el momento y paso contigo, Nayoni. Tengo una invitada especial que me acompaña de la Fundación El Arte de Vivir, que es Armen Bullia, instructora. ¿Cómo está? Feliz de estar aquí. Feliz, más felices estamos nosotros porque la noticia que viene a compartir con todo el público de Extrema Extremo es positiva, es de buena vibra, de luz, pero sobre todo de muchísima motivación. Háblenos de esta actividad. Sí, gracias. Pues, pueblo dominicano, es gratis, el domingo 9 en la Plaza de España, a partir de las 5 de la tarde, vamos a estar creando olas de paz y felicidad. ¿Cómo? Meditando. Y el que no tenga experiencia no importa. Ahí nosotros somos expertos en mostrar cómo dentro de ti hay un océano infinito de paz, de amor y alegría. ¿Cómo descubrirlo? Entonces hay que desacelerar, calmar la mente, y eso es lo que vamos a enseñar gratuitamente a los miles de personas que van a ir el domingo. Gratuito, con música, celebración, algo muy hermoso. Se llama El Planeta Medita. Una meditación por la paz, de extremo a extremo del mundo. Vamos, la Fundación El Arte de Vivir está convocando a este encuentro por la paz. Todo el mundo cabe, no importa su religión, no importa su edad, no importa nada. Porque todos los seres humanos estamos unidos por un mismo sentimiento, por un mismo deseo, que es paz, paz, amor y alegría. Y eso lo podemos encontrar vaya el 9 de septiembre a las 5 de la tarde y lo van a experimentar. Este domingo a las 5 de la tarde en el lugar. Plaza de España. La vestimenta, el código. En la zona colonial. Ninguna, cómodos, claro. Que sean ropa deportiva preferiblemente. Sí, como si fuera para hacer ejercicio, cómoda, porque vamos a hacer unos ejercicios de relajación, unos ejercicios de respiración para relajarse, calmar la mente y luego meditar un poco. Eso está muy bien, ahí está ayuda el que ya meditando y demás, así que qué bueno, es importante en estos tiempos tener propuestas como estas. Sí, avanzo algunas cositas para que las personas sepan. No tienen que sentarse así, no se me asusten, eso es opcional. A ver sillas allá además. Lo importante es tener la espalda recta, chequear los hombros, que por el estrés la gente anda con ellos así, después les duele la espalda, chequear los hombros para relajarlos, poner las manos relajadas, cerrar los ojos y llevar la atención a la respiración. Por ahora, eso. Muchísimas gracias. ¿Hay algún teléfono que pueda andar, que yo pienso que ahí en pantalla está apareciendo, para cualquier información general? Sí, en el 809-338-4404. Recuerdo, es gratuito, 5 de la tarde, Plaza de España. Vaya directo, no tienes que llamar nada. En la Plaza de España, allá frente al Alcázar de Colón, en la zona colonial. Gracias, Carmen Julia. Te espero. Gracias a Yudelki, que también estuvo con nosotros de manera especial, a la Fundación El Arte de Vivir. Esta semana de estreno en el área del séptimo arte, tenemos importantes informaciones que compartir con ustedes. Y en Extremo, en lo adelante. Orozco, adelante. Hola, familia. Buenas tardes. Gracias, Nayón. Y es así, precisamente, tanto en el cine internacional como aquí en República Dominicana, tenemos estrenos. Películas que ya, para esta época del año, no solamente andan buscando taquillas, sino que también andan buscando, pues, algunas nominaciones a premios. Ya vamos a empezar a ver en estos meses de septiembre, octubre, noviembre y hasta mediados de diciembre, algunas producciones enfocadas en géneros de drama y también enfocadas en muy buenas actuaciones y buenos guiones. Estas son las producciones que van a estar compitiendo en los diferentes premios a nivel mundial sobre cine. Pero vamos a empezar recomendándole a ustedes, que nos sigan a través de la micro internacional, Allende los Mares, en la película que se estrena y que recomendamos en Estados Unidos a partir de hoy mismo, de hoy viernes. Es la película Rec. Tercera parte. Génesis. Rec. Tercera parte. Génesis. Es la tercera película de una saga española que, por el éxito de la primera parte, motivó a que cineastas norteamericanos hicieran un remake. Ustedes recuerdan la película Cuarentena, de hace apenas tres años. Es un remake de la primera parte de Rec. de esta saga. En la segunda parte, pues, fue una secuela de la primera. Y esta, Rec. 3 Génesis, es la precuela. Una precuela quiere decir que aquí usted va a conocer qué sucedió antes de la primera parte de esta saga. Rec. 3 Génesis viene dirigida por Paco Plaza, que fue uno de los co-directores en la primera y en la segunda, pero ahora él solo está detrás de las cámaras dirigiendo. Es, tal vez o sin tal vez, dentro del cine español, la mejor película del género de terror y de zombies de los últimos 10, 15 años. Rec. 3 Génesis cuenta la historia de una boda, de una pareja, donde todo se sale de control. Porque uno de los invitados está infectado de aquella enfermedad que se iba expandiendo a través de actos de violencia entre cada uno de los asistentes. Y que termina luego, donde precisamente empieza la primera parte de esta trilogía. Excelente representación del cine de terror y del género de zombies a través de Rec. 3 Génesis, lo trae el director Paco Plaza. Y aquí en República Dominicana, aquí mismo, se estrena una película que, si bien en Estados Unidos no le fue muy bien en la parte de taquilla, la crítica la trató muy bien. También es la película Rock of Ages o Rock de las Épocas. Rock de las Épocas con un casting excelente. Ahí está Tom Cruise, está Alec Baldwin, está Katherine Zeta-Jones y está también Paul Giamatti. Sin quizás, este es un musical muy distinto a lo que usted ha visto en el género de musicales en el cine recientemente. Muchas veces, el género musical está completo, pues lleno de canciones que son escritas para la película. Sin embargo, una que otra vez aparece en una película con canciones que son tomadas de la música popular. Lo recordamos más recientemente en la película Mamma Mía, donde todas sus canciones son interpretadas por la agrupación ABBA. Pues Rock of Ages o Rock de Épocas está repleta de canciones del rock de los años 70 y 80, no solamente norteamericanos, sino también de Londres, allá mismo en Inglaterra. Rock of Ages cuenta una historia bastante simple de un bar que está a punto de irse a la quiebra y su dueño decide contratar a una estrella de rock en decadencia para empezar una serie de conciertos. Esto provoca la resistencia de la esposa del alcalde que decide plantear un boicot frente a este lugar, frente a este bar. Y la película pues se mueve desde los que están a favor de los conciertos y los que están en contra de los conciertos, con una facilidad impresionante. Muy cómica, musical y con muy buenas actuaciones. Está Rock of Ages o Rock de las Épocas a partir también de esta semana en los cines locales. Y finalmente, también para los amantes del género de suspenso, aquí hay oportunidades. Y que usted puede ver la película The Possession o La Posesión. The Possession o La Posesión está protagonizada por Jeffrey Dean Morgan. Y es un ejemplo más de lo que está pasando en el cine de terror. El cine de terror se está moviendo no solamente de los asesinatos y de este horror de asesinos tipo Jason o Freddy Krueger, sino que se está moviendo al cine de terror sobrenatural de posesiones demoníacas y este tipo de cosas. La historia en esta película es una pareja divorciada donde el padre se queda con las hijas por una temporada y para amueblar sus nuevas casas, donde él se ha mudado luego de esta separación, se hace acompañar de sus hijas por diferentes ventas de garaje. Una de ellas se encapricha de una cajita de madera que pareciera simple. Lo que ella no sabe es que a principios del 1800, en esta cajita, fue utilizada para encarcelar, aprisionar un demonio por la cultura judía. Cuando ella decide empezar a abrir esta cajita, empieza a recibir la posesión de este demonio que estuvo atrapado por ahí y su comportamiento cambia de ser de una simple niñita a tener muchos actos de violencia y a salirse completamente de control. The Possession o la posesión no está recomendada para los que son débiles de corazón. Una película muy fuerte dentro del género de terror y de suspenso. Estos fueron los estrenos del cine extremo. Vamos encima con la publicidad, pero dentro de poco está con nosotros Mala Fe. Hola. Descarada, ¿qué haces tú con mi marido? Señora, cuando yo lo conocí, estaba solo. Señora, mi mano le ofrecí, después mi amor le di y ahora él no se irá, él no se irá. Porque lo amo y lo amo como usted no lo amará, porque él sabe que me tiene cada vez que pide más. Porque lo beso y lo beso como usted no lo besará, porque yo sí que lo amo como usted jamás lo hará. Señora, no hay nada más que hablar, lo he dicho todo. Pero no hay nada que hablar, lo he dicho todo. Usted se lo buscó, usted lo abandonó, no queda nada. No queda nada. Íntima amiga fui, después mi amor le di y ahora él no se irá, él no se irá. Porque lo amo y lo amo como usted no lo amará Porque él sabe que me tiene cada vez que pide más Porque lo beso y lo beso como usted no lo besará Porque yo sí se lo amo como usted Jamás lo hará Porque lo amo y lo amo como usted no lo amará Porque él sabe que me tiene cada vez que pide más Solo lo beso como usted no lo besará Porque yo sí se lo amo como usted no lo amará Señora, no me moleste más No pierda más su tiempo Porque ahora en mi cama está Gracias mil por continuar con nosotros hoy cerrando la jornada laboral viernes Si tengo a mi lado a Winnie de Chocolat y Cocoa Monet Hola Hola Tú eres muy linda, Winnie Tú cómo que estás muy bonitosa Winnie, no estás fácil Winnie, cuéntame de Chocolat y Monet La gente que no se deje confundir El rojo es insignia aquí Háblame de la gran variedad de productos que tiene Chocolat y Cocoa Monet Bueno, aquí tenemos una gran variedad Por aquí tenemos la tabla O sea Si Mi Mi Mi